Amigos de Fanáticos Plus, estamos en la previa del partido Santa Tecla contra Alianza por la fecha 9 de la apertura de 2022 y nos encontramos con el uruguayo José Barreto que ha sido muy importante en Santa Tecla en estos resultados positivos que ha tenido el Perico en la segunda vuelta. ¿Cómo te encontrás? Y te lo pregunto porque tuviste un duro choque contra Atlético Marte que incluso te hicieron un acomodo en la parte física. Bueno, buenos días antes que nada. Sí, la verdad que sí, contento de este presente del equipo. La verdad que bueno, era una cuota pendiente que teníamos en lo que iba el torneo y gracias a Dios pudimos acomodarnos y sumar puntos importantes para mantenernos hoy en la pelea por la clasificación. Y bueno, sí, de salud la verdad que cada día un poquito mejor. Por ahí tuve una dislocación de pelvi, entonces tuvieron que llevarme al lugar y bueno, eso llevó unos días de recuperación y ahí estamos. Inicio de campeonato complicado porque tenías que pagar todavía partidos de cuando jugaste en once deportivo. ¿Cómo viviste ahora ya estos primeros partidos y estos primeros chances con el equipo de Santa Tecla? Sí, la verdad que sí. Como bien dijiste, tenía unos partidos pendientes que cumplir del torneo anterior. Pero bueno, venía tranquilo, trabajando, sabía que bueno, ahí estaba el equipo y el grupo respaldándome. Y nada, contento de poder empezar, de sumarme al grupo, de bueno, de ya que el profe pueda contar con mi servicio. Bueno, el equipo venía jugando bien en la primera vuelta, pero no se le daban los resultados. Y ahora sí, ¿qué ha cambiado? ¿Es más de la parte de ánimo o es algún cambio táctico que ha hecho el profesor Corti y que han logrado adaptarlo viendo ustedes en la cancha? Es una etapa complicada para nosotros la que pasamos en el comienzo del torneo. Pero bueno, el convencimiento nuestro de nuestro trabajo, de lo que se venía haciendo. Por ahí también ha sido un torneo muy atípico en el cual no se sabía si se iba a competir. Primero que nada, hubo mucho tiempo de parate. Nosotros tuvimos también un par de semanas en las cuales no entrenamos. Y bueno, eso también por ahí puede pasar factura. Obviamente no es excusa, porque bueno, uno tiene que desenvolverse de mejor manera. Por ahí estábamos en el debe. Y también obviamente con el cuerpo técnico, porque nosotros no teníamos nada que reprochar. Partidos que se nos escapaban por ciertos detalles. Nos costaron muchos puntos perder partidos de esa manera. Y bueno, gracias a Dios pudimos revertir eso. Consolidarnos como equipo. Creo que todo ha pasado más bien por el orden. El equipo se ha visto muy ordenado. Y bueno, eso por ahí nos ha hecho poder sacar muchos puntos. Bueno, juegan contra Alianza, que es el líder. Va a terminar ellos líder del grupo del Centro Occidente. ¿Cómo ves al equipo ya para lo que se viene acá en Las Delicias? Bien, bien. Sabemos lo que es Alianza. Sabemos que es un equipo muy fuerte. Obviamente, de los grandes del país. Entonces, hay que tener ciertas precauciones. Pero bueno, nosotros estamos convencidos del trabajo que hemos venido haciendo. Tenemos un grupo que la verdad que pudo revertir esa mala situación. Y nos hemos fortalecido. Entonces, trataremos de seguir la misma línea. De trabajar de igual manera. Y bueno, aprovechar nuestras mayores virtudes. Que sabemos cuáles son. Y vamos a tratar de hacerle daño a Alianza. Y sumar esos tres puntitos acá en casa. ¿Qué tan importante fue para vos encontrarte con el gol el pasado fin de semana acá contra Isidro Metapan? Siempre, obviamente, es bienvenido. Aunque, obviamente, no es el trabajo nuestro como contención. Pero bueno, mientras aporte para el equipo y más en lo personal, también pudo haber sido un golpecito anímico importante. Porque, bueno, venía de una situación compleja ahí con el tema de la salud. Y bueno, gracias a Dios pude sumar para que el equipo ganara antes que nada. Bueno, gracias José. Y éxitos para mañana y para el resto del campeonato. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, estamos siempre a la orden. Bueno, José Barreto, el contención uruguayo de Santa Tecla, estuvo acá en Fanáticos Plus.